Ah, que putada. Ya te digo. Temas, cuando tenga que cambiar a cala, sabes, de esta, tenemos que pararnos un momento. Hice montura pa'lante, a pegarle un salto e ir pa'lante ahí, follados. Si, para si llegamos más rápido. Pues venga, da llegarme a algo. Falta que el Gui le da listo. Vamos. Pero, pero que yo no tengo montura, porque soy pobre. Igual me, no sé dónde sale. Se nos muere atrás uno, eh. Dale ahí. Pero porque luego no tiene el raptor. Eh, no. Joder. Oscuras que han bufeteado, estamos escuchando por ahí. No, no. No, no, no. No, no, no. No hay que... Sí. No abraza la flecha. Sí. Eso sí, está empeñado en revivirme en el Gui, eh. Bueno, no ha tirado otro trabajo que hacer, la verdad. Ah, necesitáis support. Support. No hay un need support. No hay un need support. I need support. Hostia, pero... Mike ha revivido, tío. No ha revivido, tío. No ha revivido, tío. Está en modo fantasma. No, no. No lo está. Lo veo aquí. Mientras tanto, Mike no dice nada. Dejad que estupuleis ahí todo lo que dirais. Sí, sí, sí. Dejad. Espera, dale, no vantéis aún. Ah, toca la mierda de pasar esto, sí. Vamos. No hay que bajar a ayudarles. O sea, pueden solo estar sobrísimo. Eh, los chungos son estas cosas. Joder, Mike. Yo. No sé quién fue. Si tú o fue él. El Giri está muerto. Es que esté muerto. No soy yo. Ya está, ¿no? Creo que era Luke. Vamos, Willy. Está bajando también. No puede ser. Vamos a la caballería. Podéis? Podemos. No. Bajad. Bajad a hacerlo vosotros, si podréis. Eh... Podemos bajar en planear porque tenemos una barra en el camino, ¿no? No, nos matan. Eh... Me gusta que parar. Me paramos. Estaba aquí, ahí. Estaba irritando por favor. Joder, se me bugueó la habilidad. Pero ya está, ahí está tirado. Sí, sí, seguro que sí. Sí. Está deslizarrado. Oh, casi estoy ahí. Cuidado con los muros. Cuidado con los muros. Qué pasó. Qué... Qué... Qué caí... Qué caí literalmente al lado de... Llegar. Oh. Me arrepiado la cruz a tiempo. Ah, que hay bombas. Las bombas estas, dope. Quiz con desmina, por dios. Quiz con desmina. Las bombas. Cuidado con las bombas. Yo voy a estar... Yo estoy curando... La pura deja la bomba antes desmina. Ay, dios. Ahí, toma. Media vida. Bomber... Bombers... Bombers... Solo hay que hacer necesidad los Bombers y ya está. Pero por qué me estoy muriendo... Moviendo con mi paracilipollas. Alguien tiene que ir. Por favor, algún rank. ¿Qué haces, pato? Un rank. Bueno, pues pierdo curas. ¿Por qué me estoy moviendo con mi paracilipollas? Ya no sé rank. Pues contra el muro. En los... Pues no sabes. Las distorsión. No, pues el problema es que nos queda algún healer. Porque desmina se da a morir. Pues... Central kill. Si lo que importa es que desmina no se coma la explosión. No sé sé. Porque nadie está rompiendo. No le pongas la bomba. Pero que... Da igual, si ya es para arriba. Ahí va. Qué suerte, vamos. Todos los portales abiertos. Lo hemos logrado. Sí. Y nadie ha roto ningún portal. No sé quién lo ha encargado, pero... Muy buen trabajo. Qué encargado, qué es eso? El encargado está despedido. No, no. Buen trabajo.